Dime si va a ser así Fingiendo serle fiel Porque no busques una excusa Para terminar con él Ya me canse de esperar De dejar todo a la mitad Siempre que estamos por besarnos Él te llama y tú te vas Quiero ser más que tu amor Y no tu segunda opción Él te lleva de la mano Pero yo en el corazón No elegiste al indicado Elegiste un error Él sube fotos contigo Solo por aparentar Quien te ama Pero a solas no te quieren ni tocar Y yo te quiero como un loco No te conformes con su amor Los que salen en las fotos No hubiéramos sido tú y yo Él te lleva de la mano Pero yo en el corazón Pero yo en el corazón No elegiste al indicado Elegiste un error Él sube fotos contigo Solo por aparentar Quien te ama Quien te ama Pero a solas no te quieren ni tocar Y yo te quiero como un loco No te conformes con su amor Los que salen en las fotos No hubiéramos sido tú y yo